Nosotros hacemos un llamado a la zona norte de San Francisco de Macorís que nosotros tenemos paro miércoles y jueves porque las autoridades de San Francisco de Macorís nos han quedado mal pero muy mal, nosotros estamos luchando con una planta de gas que tuvo un incidente ya pasado donde hay niños, hay señora mayor que todavía tienen ese recuerdo, ¿por qué? porque andan todavía con brazos torcidos y todavía andan en silla de ruedas y nosotros vía a la decepción que nos llevamos con estas autoridades nosotros hagamos un llamado y no descartamos que se unan en San Francisco de Macorís y otras zonas de nuestro grupo también que están afiliados pues nosotros le digamos a las autoridades que se atengan a las consecuencias porque ya ellos nos fallaron a nosotros y nosotros vamos a salir a la calle con toda la fuerza y con todo el valor que nosotros tenemos para luchar en contra de esas plantas de gas como Propagas hemos agotado todos los pasos legales para que esa planta hoy ya no estuviera ahí todavía mencionándose esa planta de gas por lo que pasó, que aquí la gente parece que se le olvidó y si se le olvidó que despierten y recuerden en estas comunidades ese día de cuando explotó esa planta de gas que aquí los niños andaban perdidos, gente con brazos rotos gente con piernas rotas, gente con mucha avería que tuvieron ahí vidrios rotos de casa había gente que no podían salir con el resplandor y con el caliente no podían salir de la casa le damos gracias a Dios que los que tenían un poquito de gas que si ese tanque hubiera estado lleno hoy no la tuvieramos contando en esta comunidad la gente parece que se le olvidó esa parte pero nosotros como siempre hemos estado activos nosotros no se nos olvidó y nosotros cuando llevamos un caso nosotros nos gusta llegar hasta el final esa planta de gas delante de Dios y delante de la ley está inlegal ahí si no hubiera pasado ese caso quizás con el tiempo que tenía esa planta ahí hoy no estuvieran aumentando eso pero pasó ese accidente como un aviso para que otro día no vuelva a pasar nosotros siempre estamos en contra de esa planta de gas por lo que pasó no de que por la compañía sino por lo que pasó así que nosotros le soltamos al pueblo de San Francisco de Macorí que nos sigan apoyando estos sectores decidimos después hay todos los pasos necesarios hay ver la dejadez de las autoridades y hay ver también la burla que esa gente de la planta de gas con dinero dándole a personas y hasta vehículos le brindaron a la comunidad a algunos de los agentes de la comunidad ahí se ve como que ellos no tenían aval para ponerla porque ellos ya no tenían aval para ponerla no tenían que estar dando todo eso así que nosotros sigamos firmes y estamos firmes este miércoles jueves miércoles y jueves estos sectores van a estar en juega en esta comunidad de Cuesta Blanca hay otros compañeros que ya comenzaron a llamar y apoyarnos y esperamos que todos los grupos que pertenecemos también nos den nuestro apoyo porque es algo justo nosotros teníamos año y medio que tiene esa planta y la gente diciéndonos que nos tiraron a la calle nosotros pensando en los choferes en el chiripero en el que trabaja ¿me entiendes? nosotros no lo hemos hecho pero ya nos cansamos y es para la calle que vamos y que sepan las autoridades que son dos días de llamados pero puede ser que se puede atender o que nos reunimos para seguir entonces si no hacen caso nosotros entonces juntarnos y volver a proponer qué hacer con la cuestión de esa planta de gas porque no la queremos no la queremos no la queremos ¡Gracias!